¿Qué es la democracia? Aquí hay una realidad, habemos seis o siete personas y puede acontecer una situación, yo la planteo y la escribo de una forma, tú la haces de otra y a través de la historia no se puede determinar cuál fue la real, porque yo lo hice desde mi perspectiva. ¿Y qué es la historia? Es bueno que él ha recogido parte de esa historia en sus estudios y escudriñamiento histórico. Él es como un arqueólogo de la historia. En esa arqueología él ha encontrado esos vestigios de historiadores que hay. Un inquieto, arqueólogo no, un inquieto. O sea, ponme a mí inquieto. Eso de que el arqueólogo es demasiado profundo. Entonces, ha encontrado unos objetos arqueológicos de la historia dominicana que quieren transportarlo para superar lo que ha sido la historia real de los dominicanos. Y de historiadores muy específicos. Y de muy específicos. Yo no voy a entrar en esa discusión. Yo me voy a parar. Ahora. Pero el 27 de febrero, ¿celebramos o no la independencia nacional? Bueno, esa es una... Entonces yo puedo decir que no, que no somos dominicanos, que somos suecos. Bueno, está bien. Si es dependiendo de cómo... Yo voy a decir que aquí el 27 de febrero se celebra la independencia de Suecia. Yo espero que sean... Y no la dominicana. Que sean indulgentes con mi tiempo. Porque la historia está ahí. Cuando yo empiece a hablar. Muchas gracias. A el día de Macarao. Bien. Mucha gente cree que es eso. Son hechos comprobables. Miren, amables televidentes. Estas discusiones y estos planteamientos o deposiciones, tanto de Yardyán como mías, respecto a la historia dominicana, yo no tengo nada que agradecer de la otra parte. Obviamente que enriquece el conocimiento general que debemos de tener para comprender lo que está pasando hoy. Y lo que está pasando hoy, si nos remontamos entonces a esa historia del origen que resaltaba Yardyán sobre la vida de la primera república en la isla, que fue Haití. Podemos darnos cuenta que desde el año 1804, al momento que se forma esa nación, al día siguiente era lo que es hoy, un desorden. Y yo me encierro en que era eso lo mismo hasta la fecha. Fue muy rica, muy próspera, pero inmediatamente se convirtió en la más pobre del hemisferio. Porque fueron saqueadores los que gobernaron. Hasta hace poco, era una de las dictaduras contemporáneas, que a la vez, que a la vez, oígame esto, tengo que reconocer, que vivían mejor que los que viven ahora. A la llegada de Aristí, que simplemente fue con una línea de avasallar a la República Dominicana, tanto internacionalmente como local, un hombre que fue el producto de la educación dominicana y sobre todo de la formación académica dominicana, hizo una especie de comunión en contra de esta tierra que ha sido tan solidaria, no con él solamente, sino con su pueblo. Y lejos de formar dominicanos con criterios xenofóbicos, como si renegáramos a los negros, todos tenemos algo de negro. Y te voy a decir más. No, no, y le debemos a los negros la libertad. Y le voy a decir más. Casi la mayoría, Santana era rubio, Lili fue rubio. ¿Eh? Y Sánchez, Mella, eran rubios o azules. ¿Y qué tú quedas hecho con eso? Pero no era de la raza, no era de la raza esclavo, de los esclavos. Bueno, lo que pasa es que ya había pasado de esa etapa, tú mismo lo has dicho, cuando sus acciones, ellos ya no eran esclavos. Ahora. ¿Quién eliminó la esclavitud en la isla? ¿Cómo puede ser dato? Bueno, a raíz de la revolución francesa y siendo ellos parte oriental, la de la francesa, que hoy es Haití. Atención, atención, muchachos. Son estudiantes. Llega. Anoten este dato. Llega que en la declaración de los derechos humanos se proscribía la esclavitud en todos los territorios franceses y de ahí viene el impulso que tuvieron esta parte de la isla para que se reconociera la independencia. Pero, ¿cuánto le costó a Haití independizarse a pesar de la declaración en el 1884? ¿1700 cuánto era? ¿89? ¿Cuál, cuál tú dices? La revolución francesa. ¿89? Que fue la que trajo consigo la revolución o la sublevación aquí de esta parte, porque si ya se había proclamado la no esclavitud en ninguno de los territorios franceses. Aquí, por la distancia, quizás duró un tiempo hasta que ellos se enteraron. Correcto. Entonces, cuando hablamos entonces de la historia dominicana y de lo que está viviendo la República Dominicana con el asedio constante de organizaciones que desde aquí de República Dominicana y si buscamos la ley indica el comportamiento que deben de tener esas instituciones incluyendo aquellos que tratan de subsistir y llevar su intelecto a través de las letras y que la expresión y difusión del pensamiento aquí es una garantía constitucional. Ahora, en un contexto en que se escribe este editorial para atacar a quienes nos proclamamos ser nacionalistas en el entendido de defender nuestro territorio, nuestra integridad nacional, nuestra identidad como dominicano, para mí es una frescura de esa señora tildarnos de xenofóbicos solamente disfrazando un título nacionalismo no xenofobia. usted sabe lo que dijo Duarte sobre el nacionalismo que vivir sin patria es lo mismo que vivir sin honor si usted quiere vivir sin honor dominicano haya usted pero si se sigue inscribiendo en estas corrientes liberales que tratan de transformar nuestra conciencia ciudadana y patria está haciendo un flaco servicio como dominicano y desde república dominicana lo cual se castiga como traición esto vamos a tener que rebuscarlo en los libros de en el catálogo penal de la república para que se entienda quienes son por sus acciones o omisiones traidores a la patria no tengo datos a la fecha con excepción de la parte de la historia que se haya utilizado para juzgar a alguien por traición pero si lo buscamos y lo analizamos sus actuaciones en favor de interés de otra nación de interés de otros grupos de naciones república dominicana está siendo asediada en estos momentos y eso es una afrenta el no corregir un editorial pretendiendo dejar en el en el fondo o en el contexto de que seamos que abandonemos la xenofobia y que nos convirtamos en nacionalistas es lo que ella quiso decir reconoce que hay que que tiene un valor el ser nacionalista el tener el referente de su patria de la tierra que nos vio nacer pero que tenemos que abandonar la xenofobia en contra de Haití pero yo quiero que me lo diga alguien de los pensadores que están poniendo su pensamiento en favor de negociar en dólares y en euros para poder tenernos el asedio internamente aquí y eso es traición se equivocan si vamos a doble si nos vamos a arrodillar a esa nueva pretensión y son los primeros abusadores que están asusando para que aquí haya un conflicto porque si ustedes buscan lo que yo mencioné aquí del reglamento de contingencia migratoria estaba preparado por ese mismo grupo que paga y que busca resolver Haití con República Dominicana y vuelvo y repito el haitiano que tenemos aquí que se ha integrado aquí que trabaja aquí que tiene familia aquí no es el problema porque han demostrado que lo que han salido despavorido de lo que le ha tenido su propio territorio y su propia patria y quien aguanta aquello y cual es el problema entonces el problema es que como tuvimos unos 13 o 15 años de gestión fiduciaria por el sistema de Naciones Unidas en Haití no hay un solo referente que no sea el que los Clinton como gobernador de la isla del territorio en aquel momento y Hillary tuvieran nada más y nada menos que las nuevas concesiones mineras de la parte haitiana sociedad con la parte dominicana entre ellos los Bichini son unos abusadores y se han robado ese país y han permitido que esas bandas se organicen derribaron el ejército y ahora están tratando de hacernos creer que quieren hablar con nosotros y que están organizando el ejército mentira la mayoría de comandos militares son los jefes de la misma banda y con ello hay que hablar con todo ello entonces señores vamos a permitir que por 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 una mala aplicación de la constitucionalidad de permitir que una persona se atreva a hacer un editorial en un periódico nacional que debe procurar reducir cualquier tipo de fricción entre los dos pueblos pero ella no tendría que expresarse ya ella se expresó y nosotros le estamos cuestionando después que se expresó nosotros no la estamos limitando ahora ella se equivocó y está poniendo en condiciones de nosotros constantemente analizarla cuáles son sus pretensiones desde aquí desde territorio para la solución del problema que tenemos como tú preguntaste y entonces ¿dónde está el problema? aquí hay español aquí hay españoles en la República Dominicana radicados nosotros somos de todos tenemos descendencia de españoles digo yo que se ha erradicado ahora mismo muchos españoles sí claro pero ella pero ellos no son el problema ella ni tampoco los chinos no porque los chinos nunca han venido aquí con la intención de que nosotros resolvamos un problema que un español pueda representar un problema como lo representa el vecino por Dios pero tú tienes que ver el gasto que se va aquí en salud con el tema haitiano ¿tú sabes cuántos dominicanos hay ilegales en Puerto Rico ahora? pero estamos hablando de republicanos trescientos setenta y cinco mil dominicanos tú estás justificando que en Puerto Rico hay trescientos mil con que aquí hay más de un millón de haitianos más de tres millones tú hablas de que no podemos justificar dominicanos ilegales en Puerto Rico entonces tú justificas que en Puerto Rico hay ilegales y que nosotros tenemos que darnos tranquilos porque aquí hay tú estás justificando eso embarazadas ni sacándonos de los hospitales estamos entendiendo miren aquí nadie ha sacado a nadie de un hospital eso yo lo dije el otro día que me buscaran un referente ahora las que vienen en el trayecto están embarazadas están ilegales y no tienen forma de presentar por qué están aquí si están de turista o si están de cómo lamentablemente la ley es la ley hay que cumplirla simplemente ahora es xenofobia el hecho que yo exija que se cumpla la ley como dice la que escribió la vaina esa señores nos vamos a dejar confundir y ponernos a nosotros mismos entre dominicanos retira eso porque te fuiste a lo personal y eso creo que no es necesario te está pareciendo Marino Zapete es verdad la caraja esa mira óyeme cuando esto sucede no me merece ningún respeto esa señora que le hicieron un reconocimiento al grupo Corripio y el diario libre por eso se está ganando ese repudio yo no lo haría porque yo tengo que informarme si ellos tienen alguna parte que que darnos es que ha sido un medio que nos ha ayudado bastante en la comunicación nacional y eso lo respetamos ahora deben ser cuidadosos a referirse en este contexto porque lo hicieron en otro contexto pero en este contexto eso es provocar y bien hizo el ministro de Haití en destituir al canciller que estaba procurando pantalla y respetuoso y respetando la república dominicana y a su propio pueblo va a ser candidato a presidente debiera estar preso porque él está muy cerca del crimen del presidente y lo dijimos aquí eso es lo que es él o investigado no pero investigando tú puedes decirme cuál es el porciento de trabajadores aquí en el hospital la construcción del hospital regional nosotros cumplimos la ley aquí en vez de 80 dominicanos 20 extranjeros aquí cumplimos la ley 90 entonces una pregunta no es hipocresía doble moral el hecho de que tú utilices la fuerza laboral haitiana porque es más barata eso sería discriminatorio y entonces le esté disputando a la mujer eso sería discriminatorio pero tú tienes el dato de que en ese hospital regional se le está pagando más barato que a otro trabajador la mano de obra dominicano los haitianos no cogen esa y más cuando es a nivel gubernamental yo creo que para concluir lo que he querido decir y lo que me ha molestado a contratista pero debe de haber una formalización o lo mismo que es una casa de dos paredes lo que he querido decir lo que no ha molestado es que entramos en una discusión como dominicano dejando de lado los intereses nacionales y lo que son nuestros intereses obviamente que nosotros somos un pueblo solidario con ese pueblo que hemos respetado los derechos humanos de ellos que le hemos respetado su salud la educación nadie ha podido decir que aquí se le niega a un nacional a la familia haitiana no recibir la educación que están recibiendo nadie nosotros no somos xenofóbicos ahora xenofóbicos son los mismos que crearon Haití en el 1844 en el 1804 que desde su constitución establecieron que era el único estado negro y que el blanco allí no podía tener posesiones y lo mataron a todos los que existían en ese momento y los mulatos se salvaron porque salieron huyendo algunos después de ahí entonces el pueblo dominicano tiene referentes como ese me van a decir como dijo uno y Trujillo no eso fue un contexto también y pagó 600 dólares por cada cabeza una llamada vamos a recibir buenos días buenos días salud le habla el señor le habla el señor leóncio álvarez de aquí de las guarnas leóncio adelante yo quiero preguntarle a Yeyane que dijo que en Puerto Rico había trescientos mil y pico de dominicanos quiere decir que cuando cuando los estados unidos agarra y deporta a dominicanos ilegales son xenofobia yo no podía pensar que Yeyane fuera pro haitiano usted puede pensar lo que usted quiera amigo gracias buenos días usted puede pensar lo que usted quiere yo puedo pensar lo que yo quiera lo que pasa es que yo no me voy a dejar subyugar ni coaccionar de ningún dominicano ni de ningún extranjero yo tengo pensamiento propio me conozco bastante bien la historia y la ley para no dejarme manipular de ningún medio ni de ninguna persona que le quede claro eso bien que le quede claro nadie me subyuga de toda manera la periodista yo puedo ser pro haitiano si yo quiero pro suizo pro alemán puedo ser en la república dominicana pretendiendo establecer un criterio de la realidad de lo que es la crisis de Haití y los efectos que puede provocarle a los dominicanos si seguimos discutiendo entre nosotros mismos y no fortaleciendo el conocimiento real de la resolución de los conflictos de forma altruista pacífica y de buena manera nadie en este territorio puede darme un referente de algún acto de xenofobia por lo cual esta señora la matanza del 37 eso era un contexto ¿qué te parece? nosotros estamos hablando de la era de la era democrática y de las relaciones que tenemos con el estado fallido de Haití espero que se comprenda mi posición referente a quien tratando de llevar su intelecto a la comunidad dominicana lo que hace que latima lastima muy buenos días que se hagan que se hagan